¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alexander, esperando el primer año de Imperium y se viene mucho más Oiga, ¿te vas a ir chupado o te vas a ir chapado? Chapado, chapado ¿Te gusta salir en cámara, así o no? Me encanta, y lo bueno es que a mis amigos también, ¿eh? Ah, al amigo también le gusta Va a reventar la camisa, chicos Le deseamos todo lo mejor del mundo, es un excelente gimnasio, de hecho es el mejor gimnasio de Arequipa Los chicos que van al gimnasio son medio oscuros Ah, en mi caso sí Todo natural, a base de papa, camote y full Imperium, nada más Full papa Papa, camote y yuca Ah, pero ¿cuál te gusta más la papa, me imagino? La yuca Ah, la yuca, medio raro es ¿Hace cuánto entrenas en Imperium? Yo recién entro a este año Ese, ¿sí se nota? Sí, a mí es de forma Doctora, le comento que ya he visto por allá algunos trainers bebiendo un poquito ¿Qué les recomienda para que desintoxiquen el cuervito? Que se tome un ecoavionta, puede ser Y mucha agua también ¿Vas al gimnasio? De vez en cuando, de vez en cuando De vez en cuando Todo esto es trabo Yo actualmente trabajo y también entreno O sea, full fitness Sí, claro que sí ¿Cuál es tu nombre? Cali Las anfitriones de Imperium siempre son las más guapas, ¿sí o no, baleteros? Nuestra trainer favorita, la profesora de Jumping Es lo mejor de los éxitos Porque nosotros somos más que un gimnasio, es una familia ¿Qué tal están pasando el aniversario de Imperium? Muy bien Está bacán, chévere, la pieza está genial ¿Qué palabras para el primer aniversario de Imperium? Bueno, estamos muy emocionados Porque es el primer aniversario del mejor gimnasio de la equipa que es Imperium Que tiene a los mejores trainers Tiene la mejor infraestructura Y tiene lo último en tecnología que es la máquina de electroestimulación Pasa la prueba, chicos, pasa la prueba ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Alejandrina ¿Qué tal? ¿Qué le deseas a Imperium por su primer aniversario? En realidad que siga creciendo tanto como ha estado creciendo ahora De verdad, muy feliz por todo, sobre todo por Víctor Actualmente, Alejandrita, estás soltera, no es comprometida Ya estoy casada yo Sigue casada, chicos A ver, vamos para acá Hola, reina, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Trabajo en Imperium Trabaja en Imperium Asesor de ventas Deseo muchos éxitos para Imperium Negrita, ¿qué haces por estos lares? Saliendo a divertirme un rato, pues A todos los socios que lo disfruten al máximo Gracias por preferirnos Recuerden, somos el mejor gimnasio de la equipa Y para servirlos, para darles una atención a uno Y ahora acá, a celebrar Y la verdad que Imperium, sí o sí bajas de peso He bajado 12 kilos y me siento muy contento Contando su historia, su anécdota Hace 12 kilos él no era así Yeritel, ¿qué tal? ¿Qué palabras para Imperium por su primer aniversario? Yo empecé hace poco, pero es muy bueno El local es muy amplio y tiene todo lo que necesitan Les recomiendo ir a Imperium Un besito, Jen Cami, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en el aniversario de Imperium Obviamente en mi casa y siempre representando a la marca, ¿no? A mí me han dicho que tú eres bien disciplinada Que vas todos los días, que no eres como yo Bueno, la verdad sí, yo trabajo en Imperium también Y es un honor ser parte de este maravilloso equipo Aparte trabajar en tren Claro, claro Pero no se nota A ver, a ver Ah, chicos Sí Tenía su musculito ¿Qué le estás pasando hasta ahora? Muy bien, feliz y contenta de ser parte de la familia de Imperium Celebrando su primer añito de aniversario Y bueno, la verdad es que la gente y los chicos y las chicas también están contentas ¿Qué le estás pasando? Muy bien, muy bien Con muy buena compañía, con los amigos de Boleto Con mi amiga Mario Botrón Que está en todas también Está en todas Y feliz por los socios también Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!